Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré, si me dejas sola, con los sentimientos, que pasan como el viento, y lo revuelven todo, y te vuelven loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, pidiéndotelo todo. No te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor, no te perdonaré, si te vuelves loco. Te pido de rodillas, que al llegar la aurora, no me digas adiós, no dejes ir el llanto, de tantas canciones. De una luna ropa, con una guitarra, por tantas promesas, que se van volando, y me vuelven loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, pidiéndotelo todo. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, pidiéndotelo todo. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, pidiéndotelo todo. Yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna no te vayas.